El rincón de la entrevista con Salma Padierna presenta Una canción que bueno, en lo particular a mí me gusta mucho Hoy estamos de románticos y queremos bailar Una salsa bonita, una salsa directamente desde Colombia Este tema llega para bailar y disfrutarlo con todos ustedes Saludando a mi amiga Salmita Padierna Hoy en este programa musical ya nos acompaña, por supuesto Le damos un cordial saludo Y bueno, vamos a bailar amigos nuestros esta canción tan bonita Que llega directamente desde Colombia Y este disco nos lo patrocinó mi compadre Discos El Esponjado Así que todo el mundo a bailar, que bonita salsa Se llama Sinti Buena salsa romántica para usted, señor Memo Mix de Pito Vámonos Sin ti Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú Salto para bailar No hay un milímetro de piel Ajá Donde no estés Andale, le compichi Sabroso Nadie sabe hasta que con un beso diferente Y carnal, Sergio Allá las cámaras Mis instintos como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú Se llama Solo tú Sin ti Sin ti No hay nada si no estás tú Ándale Sin ti Se apaga Estamos calentando motores Ahí viene el chino Mi No hay nada si no estás tú Ajá Sin ti Se apaga el amor Bonita la salsa Dicen Sabor Si tu historia ya es mi historia Tu memoria a mí Aquí iniciamos Ya no puedo distinguir si yo soy tú No queda un atojo de mí donde no estés Sabor Ándale, yo, yo Siempre tú Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara Ni en mi espejo Ajá Hay un hueco donde no te asomes tú ¿Cómo dice? Salsa No hay un milímetro de pie Sin ti Donde no estés Ándale, loco Cien Y el pesquita Sin ti Sin ti No hay nada si no estás tú Sabroso Sin ti Se apaga Ahí viene el chino Mi Sin ti No hay nada si no estás tú ¿Cómo dice? No podré No podré vivir Sin tu amor Sin ti No hay nada si no estás tú No podré Vivir sin tu amor Sin ti No hay nada si no estás tú Ajá Quiero quedarme dormido Ahí viene el chinito Mi San Juan Puerto Amor Cuando despierte Ándale ¿Cómo te quedaron las playeras, Memo? Mírame, mírame, mírame También me quedó Fretada Vámonos Salsa Mírame, 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 mírame Oye, un saludo especial para Berta Favela Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Amame Amame Sin ti Amar, amor, amor Quiero Perderme contigo No hay nada si no hay nada Quiero quedarme contigo Y cinco manos Iniciando, vamos iniciando. Que te voy a extrañar, mujer. Ándale. Te quiero, muchacha. Se apaga el amor. Acábe la compañía. El amor. Toda la banda del barra, voy. Ándale, John John. Sí, sí, se va. Acábe la que se va. No puedo vivir. Siento haber amor. Siento haber amor. Memo Mix. Memo Mix. Memo Mix. Bueno, pues, damas y caballeros, en este programa musical estamos terminando nuestra primera participación. Acuérdense que más al ratito viene la oficina musical del sonido Siboney. Los dejamos en muy buenas manos para ustedes y con ustedes, San Juan, Puerto Rico, el Kino Mix. Aquí está. Está, 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 está. Gracias por ver el video.